Bueno y ahora los dejamos con el segmento vagando que anduvimos con los chicos de la Giranica Urbano previamente al concierto y la fiesta que se vivió en Miami 305, así es que vamos a verlo. Pero antes tenemos un invitado especial, tenemos a los chicos de Nica Urbano, Canal 3, aquí tengo a Mai que nos va a hablar un poquito sobre un proyecto que tienen ahorita e impulsando nuevos talentos, aquí tengo, bueno son un combo de, a ver si me hacen una vía a los muchachos que están por acá en vivo. Bueno me dio Mai que eran como 20, pero es que son como 50, está adelantado el combo, adelante Mai, buenas tardes, bienvenido a Victoria Frost. Mi hermano, que tal Tene, como estamos, como te va? Muy bien hermano, 105. Excelente, 105, pues si, Nica Urbano como siempre está innovando y para todas las personas, todos nuestros clientes, este viviente de Canal 13, Viva Nicaragua, Viva Nicaragua Canal 13, estamos por acá porque queremos presentarle a toda Nicaragua, a toda Nicaragua. Integra, un megaproyecto que se está llevando efecto a partir de hoy, está haciendo, podemos decirlo así, un efecto que estamos buscando las futuras promesas, los futuros relevos generacionales de los artistas que están dentro ahorita de la pegada, podemos decirlo de esa manera. Nica Urbano está apuntando a que en Nicaragua existen talentos porque aquí tenemos gente que no solamente es de Managua, tenemos gente de Granada, tenemos gente de Matagalpa, tenemos gente de Boaco y estamos de esa manera motivando a los demás artistas a que se apunten de esos chavales que no tienen apoyo, que sientan que no tienen apoyo, queremos decirle de que Nica Urbano, aparte de ser un programa de entretenimiento, es un proyecto del apoyo al talento argentino de Nicaragua. Ok, entonces a ver si me lo va presentando no por uno. Bueno, aquí habla Mr. Alvin. Oye, aquí Inescencia Musical, Mr. Travieso, desde Matagalpa. Hola, mi gente, ¿cómo están? Les saluda a los turacos del flow. Hola a toda mi gente, háblanse curiosos. Bueno, soy Mike, directamente de Matagalpa. Aquí está todo Nicaragua, aquí les habla Jayce Boy, los románticos. Bueno, mi gente, les habla su chamaquita, Valesca Munguía. Y él de nosotros somos los Rexos. Desde Granada, pa, 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 que lo goce. Hey, aquí te habla JF, desde la compañía de casa de tu sueño. La idea es DJ Christian. Bueno, aquí está Julio Zahit, y delantero de Sinfonía Axie. El hombre, una leyenda, Sinfonía Records. Hola, mi gente, yo soy Max, la tienda de River Music. Nada más, vámonos. Bueno, mi gente, X-Dime, me tiró usted en Nueva York. Hola, aquí están mi gente, yo soy Sexpa Science. Hola, mi gusto, mi gente, yo soy Patrick Jr., se presentan fantásticos. ¡Suscríbete al canal! Ya ha llegado el momento de presentar uno de nuestros segmentos emotivos y sexys del programa. Porque a continuación vamos a presentar a la chica, Nika Urbana de la Semana. ¿A quién le pertenece ese mérito ahora, Ramón? Ahora ese mérito, como muy bien lo decís, le toca a Carla Patricia Calderón. Vamos, aplauso de estudio, people. Saludos y aplausos para ella. Carla Patricia Calderón es de Managua y la están observando a continuación en imágenes. Lo pueden ver a esa chica. Una chica muy sexy, por supuesto. Una chica, pues, que... Popular, farandulera. Sí, sube una foto, ya lleva como doscientos y pico likes, sesenta likes. Y eso fue interesante, ¿sí? Abundan. Le estamos aperturando, pues, apoyando a las bellezas de estas redes sociales, pues, para que la gente vea, pueda apreciar a estas chicas, pues, que sin duda alguna han logrado captar la atención de todos los chicos que solamente viven en Facebook, nada más, 24-7. Los Facebook adictos que pasan ahí todo el día metidos comentando, dando me gusta. Excelente, entonces ahí están observando a Carla Patricia Calderón y ¿cuáles son las recomendaciones para las demás chicas que siguen mandando su imagen? Bueno, para todas esas chicas que quieren estar así como Carla Patricia Calderón, la dinámica siempre es muy sencilla, solo nos mandan su foto al fanpage oficial Nika Urbano, canal 13, y después mandar la votación, compartirla para que sus amigos leen me gusta, y eso es todo, pues, la chica con más likes aparecerá la próxima semana. Bien, entonces nosotros vamos a quedar por acá conversando con las dos chicas bailarinas de nuestro programa y continuamos con más de Nika Urbano. Oye, se juntaron las mejores voces de este género. ¡Suscríbete! 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 duro así es bueno quiero aprovechar la ocasión también para mandarle un saludo al niño marco antonio que nos está viendo desde su casita un beso y un abrazo y que siempre nos ve en mica urbana así es y a su hey que es la mamá de marquito así que que no todos los domingos ahí nos está viendo su ella es la maquillista de nosotros igual que bronte pero ellos ahí están siempre pendiente de nosotros los domingos a las dos de la tarde como siempre nuestro fan en facebook tenemos a bradian flores que manda saludos a toda la gente de ciudad sandino dice también juan payan manda saludos a la familia payan moreno en ikinomo y a reinaldo antonio castaño uvea así que saludos para ellos también como siempre a toda la gente de los departamentos macete pe león chinandega de todos los barrios así que muchísimas gracias a todos ustedes gracias por estar en este programa que creo que consideramos gracias a todos ustedes que es el mejor programa de música urbana aquí en nicaragua nos vamos con el top 5 de la calle esto es el top 5 de la calle ya el de jerusalén y mal en novela de amor de angelo musa la noche entera del robótico en la distancia de angel mike girls de nc puppet sentimientos y mi corazón que sin tu cariño ya no siento inspiración no juegues con mis sentimientos y mi corazón que sin tu cariño ya no siento inspiración me llamó el te Academy y tú no me hojas ataque tienes otro baby le dame una respuesta me estoy volviendo loco me estoy sintiendo mal respuesta Me estoy volviendo loco, me estoy sintiendo mal